Muy contentos, es la cuarta edición, ya con la formalidad de que tenemos la ley también que nos avala y que nos representa también a la vez porque salió de la Cámara de Diputados. Así que muy agradecido al ingeniero Rovira, a todos los diputados por haber dado este apoyo y formalizar nuestro esfuerzo, nuestro emprendimiento. ¿Por qué se va a encontrar con el válido de esta edición? La fiesta consta de dos días, que es sábado 12, domingo 13. El sábado 12 arranca a las 16 horas con las clasificaciones para las pruebas de rienda. Por ahí explico que son competencias de destrezas arriba del caballo, del jinete con su compañero, en la cual se hacen actividades por tiempo y por obstáculos. Es la clasificación el día sábado y a las 19 horas empieza Misiones al Mercosur, el programa Chamame Cero en vivo, seguido de la elección de reina. Aquí estamos con la reina del año pasado, electa el año pasado, que entrega el cetro este año. Y el día domingo a las 10 de la mañana con el acto de apertura, la formalidad, y a partir de ahí actividades que digamos que se hacen similar a lo que se hace en el campo. La enlazada de ternero, tumba de ternero, destrezas a caballo. Y bueno, ya después la final de las pruebas de rienda. Y hay una competencia también que es entre equipos de doma. Así que a todos los que les gustan las actividades campestres los invitamos, pero también resaltar los paseos a caballo. O sea, lo que queremos hacer es una fiesta familiar. Estamos a 35 minutos de posadas. Estamos en una situación geográfica importante, cerca de muchas localidades, centros urbanos. Y la idea es que sobre toda la familia vaya a disfrutar de un buen momento, de una buena comida, va a haber pastelito, asado a la estaca, empanadas y otras comidas típicas. Y también los números musicales que están con la presencia estelar del ángel de las dos hileras. Resaltar de nuevo por ahí el paseo a caballo, el que se anime, el que no acercarse a este tan noble animal que tantas satisfacciones nos ha dado durante la historia de Misiones. ¿Cómo trabajan desde el cuidado de los caballos? Sí, los caballos, quería agradecer antes, gracias por recordar también, la participación de las diferentes agrupaciones de los pueblos. O sea, todas las agrupaciones tradicionalistas que van con sus caballos. Esperamos una presencia de más de 150 caballos en el desfile. Todo el mundo del campo, digamos, reunidos en San José con sus familias.